La idea es eso, es escuchar las demandas de la sociedad, escuchar cuáles son las realidades en cada uno de los departamentos y también tratar de comprender y compartir ciertos procesos. Yo creo que cuando hablamos de estos procesos, uno no puede dejar de tomar en cuenta que es un proceso histórico, que es cultural y que por lo tanto en esta sociedad, por ejemplo, yo siempre pongo este mismo ejemplo, desde mi generación para arriba, por decir, de edades de los 40 y pico para arriba, todos nos socializamos con manuales de biología que hablaban de que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces cuando la ciencia en algún momento decía eso, es lógico que la sociedad todavía, que se crió en eso y que nunca volvió a tener vínculo con el sistema educativo y con los avances de la ciencia, que ya desde el año 91-92 dicen que no es una enfermedad y que en realidad la orientación sexual es algo muy natural y que en realidad eran otros los prejuicios que hacían que eso fuera interpretado como una enfermedad, nosotros trabajamos con esa sociedad. Entonces tenemos que entender que el propio Estado, cuando digo el propio Estado, es la educación, que la educación en realidad no es solo el saber para poder trabajar o el saber una carrera, que obviamente se va hablando de la universitaria, pero la primaria y la secundaria tienen un componente muy fuerte de generación de ciudadanía, por decirlo de alguna manera, de transformarse en un ciudadano responsable que es responsable de sus actos y que también sabe cuáles son las realidades concretas en ese escenario. Entonces el Estado en algún momento tuvo un discurso propio del tiempo y de la época, que como digo, la academia decía eso, que repetía eso. Bueno, hace ya desde el 1991 que no se puede repetir eso y que eso es falso del punto de vista, científico, ¿no? No es más real. Entonces, ¿por qué lo pongo en este marco? Porque eso ayuda también un poco a discutir. Porque uno puede comprender que alguien tenga ese dejo. Otra cosa son los discursos de odio, otras cosas son los discursos que niegan estas realidades, otras cosas son los discursos que siguen afirmando que es una patología, otras cosas son los discursos que desde el dogma plantean la inexistencia o los castigos hacia estas personas o como en otros países del mundo donde existen casos de supuestas terapias conversivas para curar a estos temas, que en realidad lo único que generan es dolor, dolor, dolor y dolor. Porque de todo el punto de vista, ¿no? Dolor físico y psíquico. Porque, bueno, por ejemplo, en esas supuestas curas se aplican cosas como los electroshocks y una cantidad de acciones más que en realidad tentan contra las personas y que no van a modificar su orientación sexual. Entonces, estamos discutiendo de todo eso. Estamos discutiendo de qué pasa acá en Florida, qué pasa en Florida con estos temas, si la gente camina por la calle o chicos o chicas gays o lesbianas caminan por la calle, qué les dice la gente, si se sienten más cómodos que antes, si, por ejemplo, se las respetan en el espacio público, si las instituciones se dirigen a las personas como se deben de dirigir, a todas las personas, ¿no? Bueno, si, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de identidad de género que reconoce a las mujeres tan como mujeres y el Estado le da un documento de mujeres, uno podrá no querer esa ley, pero debe cumplirla, ¿no? Si alguien no quiere esa ley, bueno, el debate parlamentario ya se dio, hay una oposición como Estado, en realidad el Estado lo que debe hacer es proteger esa ley. Entonces, para proteger esa ley, aquella persona que le dice de varón a alguien, en realidad está violentando la ley. Entonces, que una institución lo haga no puede suceder, ¿no? Que una mujer trans con documento, o sin documento incluso, se presente a un servicio de salud y la llamen como hombre, en realidad no están reconociendo su identidad y están violentando sus derechos. Y el Estado no puede hacer eso. ¿Y en una piscina? ¿Eh? ¿En una piscina? ¿En una piscina? Sí, como se estaba planteando. No, no se estaba planteando en la piscina, lo que se estaba planteando hoy era un caso de una denuncia en un vestidor de un trabajo, ¿no? En realidad el caso de la denuncia que existe acá es con una persona trans, que se estaba cambiando en un vestidor de un trabajo, que además ese vestidor tiene varios sectores y la puerta dentro del vestidor, ella estaba adentro de otro espacio, hubo gente que planteó hoy que no tenía que estar ahí. Uno se estaba inventando un derecho, ¿no? Porque incluso tenemos hasta todos estos resguardos en este caso, ¿no? No es un vestidor que alguien puede sentir, no, 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 es un baño, o sea, un baño con una puerta cerrada, que adentro tiene otro baño con una puerta cerrada y adentro de ese baño estaba esa persona y había otros baños con puertas cerradas cambiándose. Entonces en realidad sí se les estaba inventando un derecho. Hay muchas denuncias, ya estuviste un buen rato aquí en la charla, en el debate, ¿cuál es el panorama que te llevarías en este momento de Florida? ¿Cómo ves la situación? No, todavía es medio aventurado porque empezamos hace un ratito. ¿Y en comparación con otros departamentos? Y bueno, yo creo que están surgiendo algunas cosas que son las diferencias que hay entre la capital y el resto del país, entre los distintos interiores, a mí no me gusta decir interior, pero entre las distintas realidades departamentales, o sea, no es lo mismo la capital de Florida que Mendoza, chico o grande, no es lo mismo, las situaciones son distintas. Entonces, a veces las reacciones son distintas. Nos ha pasado en otros departamentos muchas denuncias sobre que para una realidad capitalina, lo voy a decir así, en una realidad capitalina y también vinculada a clases medias o sectores quizás más acomodados, o por qué no, también a sectores trabajadores con algo de formación, no hay tanto nivel de expulsión de chicos gays y chicas lesbianas de los hogares. Bueno, en el interior todavía se está dando que parejas de adolescentes lesbianas enteran los padres y las echan y terminan, no voy a decir a la localidad de qué departamento, no interesa, durmiendo abajo un puente durante uno o dos meses tratando de generar que dos adolescentes, en vez de generar su trayectoria educativa, en vez de estar pensando en ir al liceo o a la UTU, a lo que se tienen que desarrollar, están pensando en dónde duermen. Porque sus padres entienden que no sé, que están enfermos, que hacen algo que es inmoral, cuando en realidad todo eso es falso. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a trabajar como Estado y en todos los niveles, acá tiene un rol la educación, acá tiene un rol las instituciones, por ejemplo la institución policial, acá tiene un rol, la educación es grandísimo el rol que tiene. Gracias.